Más información www.mesmerism.com 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 No se sabe mi Tamanna, pero en una línea de las chinesas Y a las chinesas A las chinesas Si, en el video de todo el actitud, se ha visto en la actitud de las chinesas Enferno, no hay un gran actitud de las chinesas Así que ella ha llevado un gran actitud de todas las actitudes Así que, como dije, esto es todo sobre actitud y empowernos Y sobre la confianza Y tiene que ser una gran actitud Eso es el personaje que yo estaba jugando. ¿Cuál fue la primera vez en el set? Me gustaría mencionar una cosa sobre Zara. Que Zara... Cuando yo estaba muy impresionante, y es muy impresionante, que Zara semanalmente manejando ambos roles. La producción responsabilidad, y también la artística. La producción responsabilidad, y es muy importante, y es muy importante. Y también, cuando todo lo hacía, ella siempre aseguró que no hay problema, 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 la producción responsabilidad. Entonces, ella estaba haciendo la dedicación, y la dedicación de su trabajo, creo que eso es lo que hace el proyecto, y es una gran proyecto. Y creo que es debido a su dedicación. No solo mi, que también lo hay que decirle. Es muy claro, pero me encantó. Me lo sé, como yo, por supuesto, él se comprendió mucho trabajo. Algo alcanzó mucho. Algo hacía muy fácil, solo por detrás de las rehabilitaciones y hicieron una buena trabajo, pero es muy profesional, me gusta, y nos gustan, y con los co-actores, también están dedicando a trabajar conernos, es muy bien. Es muy bueno. Es muy bueno. Es como la producción de producción, la presión de la producción, y si es fácil, ¿tú qué es así? Así que la producción se puede decir que todos tienen su visión de hacer algo en el mundo. Así que lo imaginé de esa canción que debe ser así. Entonces, para que la producción de la producción, hay mucha de fuerza, de la imaginación, hay que llevarlo, de la audio a la video. Para ponerlo en un plato, es el esfuerzo. No solo para mí, sino para mi lado, sino para mi equipo, como la director y la choreografía, la DOP, laesso a quienes se pueden hacer. la gente de la creativa a todos los operadores, todos los producidos, todos los artistas, todos los autores, son muy buenos, a la gente, Y también el coreografía. Es una muy buena coreografía. Gracias a Juhi y Shyam por crear esta hermosa para Latka. Ellos también han hecho este video muy bien. ¿Quiénes preguntas? Como hemos dicho antes de decir que el debut de 2004. No puede decir que el debut de Ameel y Salman. En la otra serie de film. ¿En serio es lo que tú quieres hacer? Yo estoy manifestando. ¡Aplausos también! ¡Aplausos! 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 Yo soy actor que ha pasado con tres chas. ¡Aplausos! 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 Gracias.